que tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este viernes veintiuno de octubre bien pues por el momento los sistemas meteorológicos que tienen efecto en el país son una corriente en chorro que cruza los estados fronterizos del norte una masa de aire frío que se mueve hacia mares del golfo y la onda tropical número veintiocho que se desplaza en mares y sierra soconusco en chapas pero lo más relevante sin duda lo es la evolución de la tormenta tropical roslin que en esta madrugada se encontraba a tres cientos quince kilómetros al sur de manzanillo o a quinientos diez kilómetros al sur sureste de cabo corrientes lleva vientos sostenidos de cien kilómetros por hora cerca de convertirse en huracán estimado para hoy en la tarde o noche y se mueve al oeste noroeste a razón de once kilómetros por hora el ciclón tiene un radio de ciento cincuenta kilómetros desde el centro pero se ampliará cuando cobre mayor fortaleza el gobierno mexicano aplica una advertencia de efectos de tormenta tropical desde manzanillo hasta punta pérula y defectos huracanados desde punta pérula hasta el faro de cabo corrientes también hay un aviso de huracán desde punta de mitad hasta la playa del novillero incluyendo a las islas marías así es que es necesario hacer preparativos previsorios para efectos de mal tiempo en este sábado en la noche y gran parte del domingo por supuesto hoy se reúne el comité científico de protección civil de esta bahía en horas de la tarde ahí se evaluarán efectos de este ciclón que por el paso cercano a esta región representa una amenaza para los intereses costeros por lo pronto hoy aquí en la región de bahía de banderas predominará el sol con nubes dispersas en mañana y mediodía con incremento de nublados en la tarde por supuesto habrá lluvias de moderadas en algunas zonas intensas en otras a medida que se acerque y pase cerca el huracán ayer solamente boca de tomatlán registró una lluvia ligera se espera una máxima de treinta y dos y la mínima en promedio fue de 26 grados para el fin de semana reiteramos es de esperarse mal tiempo principalmente el domingo no se aventure en playas ni cruce ríos y arroyos crecidos mejor acá te lo predispuesto por las autoridades así es que de momento eso es todo informó víctor cornejo estamos al pendiente y Gracias por ver el video.